¡Todos los que estamos aquí presentes! ¡Nunca te vamos a olvidar, pa! ¡Arre! Cuando al panteón ya me lleves No quiero ya con nadie Solo que me está encantando La canción que más me agrade El luto y el momento Te digo con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero que yo Con una banda tocado Cántenlo yo el muchacho Que yo le voy a estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba estaba abandonada Y aquella cruz de madera Ya me encuentran destrozada Redarquen las ediciones De aquella cruz olvidada Volten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Dicen que metro y medio abajo de la tierra Mi piel se acuerde mi piel Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós y brindes señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Y donde estaba abandonada Y aquella cruz de madera Ya me encuentran destrozada Redarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Volten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada